Pues señores, más a punto no puede ser, vamos a darle volumen a todo esto, que se lo había quitado, más a punto no puede ser, fase de pixivans entre Envy y CLG, justo cuando estaba cambiando de escena estaba viendo a los casters y estaba diciendo, joder, no me digas que estos todavía están aquí hablando y no se han ido ni a pausa, porque estaba temblando. Envy y CLG, primera victoria la conseguía el equipo de Envy, y ahí tenemos la fase de pixivans bastante avanzada, CLG que banea Lulu para Hakujo, no quiere que Envy la first pique, antes le han dado una prioridad absoluta, banea el Ziggs de Apolo y Graves, esta vez le quitan Graves a la jungla de Envy. Y cambio, claro, en los pixivans, Hakujo dice, bueno, no me dejas Lulu, pues me voy a coger mi pick favorito, el señor Malzahar, como consiga 3 kills ahora en línea, ya os digo que fiesta asegurada, porque este hombre, con Malzahar, parece un mid laner más que otra cosa. Darshan asegura rápidamente la Kaylin de Stixi, pick conocido por todo el mundo, los campeones estrella, un timo ahora que enseña a Smithy, bueno, estaría gracioso para despedir la temporada, ¿no? No va a ser así, Graves tiene mucha más pinta, le encanta el gordo del barrilete a Smithy, este camorrista. Podría ir incluso para Darshan, no nos olvidemos, Flexpick a la vista, pero siendo CLG, si tengo que apostarme el dinero, me lo apuesto, porque lo va a jugar Smithy, lo más probable, después de decir esto, es que perdiese ese dinero. Porque como está la maldición del caster, pues ya sabéis lo que pasa, y Lyra que estaba enseñando ahora el Varus, pero se va a hacer con Nidalee, sin pensárselo nada, y el Varus que de todas formas va a aparecer a manos de Apolo, otra vez con posición, con un asedio muy muy bueno para Envy. Y aquí yo imagino que CLG podría buscar el pick del support Nami, bueno, Nami Kaylin es una línea siempre fuerte, muy pesada, puedes darles mejora a los autoataques de Kaylin, que con mucho rango pues castiga bastante bien. También puedes además aportar ese extra de sustain en la línea, con las curitas, y CLG que decide banear Talon directamente, Envy se está haciendo una composición para volver a sacarlo, y CLG pues esta vez no pica. Vladivir baneado por parte de Envy, otra vez, directo a Juhi. Entonces le han baneado el Aurelion Sol también, imagino que irán por el mismo sitio, a CLG le banean, perdón, CLG banea el Jace, que es otra vez lo mismo, si tienes una Nidalee es porque en teoría ibas a sacar un midlaner de AD, pero se han baneado los dos, y a ver como se apañan. Gragas mida hace mucho tiempo que no se ve, y Gragas support hace menos tiempo, pero solo lo jugaba el gran Gosupeper, y ahora mismo Gosupeper no está en la grieta. Stixi vuelve a enseñar este Veigar, lo de Warwick no nos extraña, lo de Veigar me extrañaría más, espérate, un segundo, Orianna, compañero, casi cuela. Mordekaiser enseña a Apolo, no se ha atrevido nunca a jugarlo, y es una pena, porque yo sé que en solo Q sí que lo ha estado jugando. Pero en el escenario, yo imagino que también, mientras podía jugar Thix, pues Free Thix para él, que es un pick que se le da tremendamente bien. Ahora que no está Thix, pues, se hace con este Varus, y completan con Shen para Seraph, y Taliyah, que vuelve a cambiar de bando, y ahora será el pick de Ninja. Nos falta el top laner para CLG. Gunplan, uuuh. Gunplan contra Shen, matchup ganador para Darshan, que además le encantan este tipo de campeones. Se avecina movimiento en esa top laner, se avecinan palos. Así que Envi va a jugar con Seraph en la top laner, Juan Doshien, Lyra va a jugar, Nidalee en la jungla, Ninja con Taliyah en la calle central, Apolo con Varus, y Hakuhu con Malzahar de apoyo. Mientras tanto, CLG, Darshan, Saiyan de Spartan, que nos va a jugar con Gunplan, Smithy con Gragas, Hugi va a jugar Oriana, Sticksan con Kaylin, y Aphromu con Nami. Cambio de estilo en prácticamente los dos equipos. A ver qué tal el equipo de Envi con esa talilla, porque los bans de CLG me han parecido acertadísimos, y han parecido que de hecho muchas veces empanan los equipos. Cuando hacen estas cosas tan obvias en B, si antes lo habíamos predicho nosotros, debería predecirlo cualquier analista de la LCS norteamericana, lo del Talon, aquí han sido consecuentes, y obligan a Ninja a jugar algo totalmente distinto, a tal y ya que, bueno, es segura en línea, se puede mover, que es una cosa que le gusta mucho a Ninja, pero que no es 100% de su estilo, un jugador al que le encantan los 1.000 laners de daño físico. Y a ver Envi, ahí está. Inicio de la partida para ellos, Ninja que... Hace mucho tiempo que no vemos con Talilla esos movimientos por la botlane, aprovechando lo rápido que se mueve a nivel 1. Yo creo que, después de tantas veces que lo hemos visto en los equipos, ya se lo sabían, dejaron de hacerlo. Y a lo mejor incluso si hubiesen venido rápidamente, mirad dónde está Fromu ahí en el seto, a lo mejor incluso lo hubiesen pillado. Seraph aquí contra Darshan, no lo va a pasar nada bien, no debería. Gunplan contra un melee que no tiene ninguna herramienta a distancia como es Shen, tiene una línea muy sencillita. Fijaos cómo Seraph ha tenido que empezar pasando de esos 3 colgantes de regeneración de vida que hacía Darshan en la partida anterior y optando por un escudo de Doran, ya que el Jarras de Darshan debería estar ahí. Mira, los que... paraditos están aquí los top laners media FK. Apolo, que ha venido hasta la calle central casi a ayudar a Lira en el inicio de la jungla con estos picuchillos. Esto sí que es muy, muy atípico. De hecho, mientras tanto, están haciéndose el rojo. Uff, van a perder mucha experiencia abajo. De hecho, fijaos que llegan ahora tardísimo. Pero claro, el rush que ha metido Lira a level 2, ahora para invadir, ahora está muy justificado. De hecho, Fromu ahí está, se esfuerza en el destello, una buena cantidad de vida, y Lira sigue con la invasión a este bufo azul. Gragas lo sabe, porque lo sabe todo el mundo, pero Apolo y Hakujo vienen a la perfección. ¡Ay, la piña de Hakujo! La piña de Hakujo alejaba a Fromu, pero aún así ha hecho que le entrase un poco el miedo y Smithy, que viene aquí de todas formas, no le sale del todo rentable la jugada al equipo de Envy. Aunque hayan entretenido a todo el mundo, ahí la lanza. No, y va a impactar de Lira, aún así Lira quiere pelea, no va a conseguir robarlo Smithy, algo tocado el bufo rojo que quiere aprovecharlo, no da esa lanza tampoco. El movimiento de Envy, que me ha parecido muy interesante, se notaba que estaba muy muy trabajado con esta Nidalee, pero al final se va a resumir en absolutamente nada. Hakujo, nivel 2, Apolo también nivel 2, esa Fromu que se ha quedado por detrás, a pesar de que ellos llegaban a línea antes, porque ese paseo, ese destello que he tenido que gastar, pues mira, de alguna forma le han sacado un mínimo de rentabilidad, Seraph que estaba pusheando, ahora Darkshan se quiere vengar y castigarle un poquito, pone algo de visión Seraph, para evitarse un ganqueo que se huele que puede llegar, de hecho fijaros dónde está Smithy, y ahora debería de verlo, bueno, justo ahora no, pensaba que estaba avanzando un poquito más, Seraph con calma, tira ahí de poción, va a regenerar un poquito de vida, está farmeando bien, mientras Lyra, que se ha ralentizado un poquito la jungla, después de esa jugada tan arriesgada, que no ha llegado a rematar, no ha podido robar el bufo, pero aquí, ¿Hakuho? ¿Cómo tiene? A los chicos de CLG, Apolo ha perdido un poquito de vida también, menos mal que a Fromu, pues con la cura, va a otorgarle, una buena ayuda a Stixai, más Stixai, que con ese señor de la guerra, pues, extra de curación para él en línea, y viene Gragas a la top lanes, de todas formas, no lo tiene nada claro, Seraph muy encerradito ahí detrás, Darshan que quiere intercambiar, no va a picar, muy complicado que Seraph ahí, haga el palurdo, además va, prácticamente toda la vida, ahí va a perder unos cuantos súbditos, a lo mejor menos, porque al ponerse a tanquear el, súbdito de asedio, pues, puede medir mejor el daño, y preparárselos todos, está eso sí que los va a perder, este se lo debería llevar, este no, este sí, no, tampoco, casi, ese sí, ahí está, bueno, ventaja para él, Darshan, que de todas formas, ha aprovechado que ha empujado la línea muchísimo, para volver a base, y comprarse ese brillo, que le va a dar un potencial de intercambio, y de castigo sobre Seraph, más que importante, ítem obligatorio, en Gunplan, y Hakujo, fíjate como, le ponía las visiones maléficas, le soltaba ahí, los bichitos a Fromu, aunque la, pompa de agua, suficiente, para que, la agresión no pudiese ir a mucho más, ha dejado clavado al support de Envy, Ninja tiene una ligera ventaja, tiene ya Ultimate, tiene el muro, y quiere enviarse la Smithy, Smithy que va a estar en problemas, lo cierra, Ninja no se va a escapar por ahí, de todas formas, usa el destello, para acercarse a su botlink, ¡ah, qué buen empujón! y Ninja que debería llevarse la primera sangre con el destello, perfecto, lo puede pagar con la vida, la pompa, pero llega el Ultimate de Shen, de todas formas, Stixxai remata, no llega a viajar, Seraph, casi mejor, porque encima hubiese perdido mucho en la top lane, ya que no tenía teleport para volver, 1-1, primera sangre para Ninja, a cambio de su vida, bueno, podría ser peor, yo creo que debe estar bastante contento, Lira, que tiene aquí a Hugi persiguiéndole, Hugi que quiere castigar al jungla, onda de choque, ha gastado ya todo el combo, se flashea detrás, va con el fantasmal, la bola, un otro ataque, y llega la última de campo, para rematar, Darshan, se queda la kill, cuando Hugi lo tenía prácticamente hecho, pero Darshan ha dicho, mira, trae para acá, no sea que se te escape, yo me la quedo, y Seraph quiere aprovechar para castigar, aunque ese provocar todavía no dura demasiado, y esto, pues ha sido una jugada muy larga, aquí Ninja se pasa, porque quiere evitar que flashee por ahí, el empujón, magnífico, el curar, le complicaba un poquito las cosas, tiene que usar el destello, y la pompa de Aphromoo, magnífica, Lira no puede ayudarle, Apolo llega tarde con el curar, estaba muy lejos, no llega a viajar Seraph, y entonces, pues nada, Stixai, podía asegurar una kill para él, que siendo una Kaylin, pues todas las kills son bien recibidas, entonces, voy a jugar demasiado agresivamente, y Darshan, obtener el extra gold, va a speedar a la trinidad, considerablemente, y esto es la peor parte, de jugar contra un gangplank early, es, bacteriófago ya para Darshan, que tiene una build, que va muy muy bien, Tabi de Ninja para Seraph, prácticamente obligatorias, en este emparejamiento, y las cadenas de corrupción de Apolo, que no son buenas, Aphromoo tiraba la pompa de, para parar al equipo de Envic, no ha llegado a impactar, Hakuhu que todavía no tiene la tenaza, cuando la tenga con el destello, pues puede fijar a alguien, con suma facilidad, de hecho el combo de CC que tienen, si combinasen esas cadenas de corrupción, con la, con su presión de Hakuhu, es tremendo, bueno, Apolo, no tiene un cooldown excesivo, la definitiva de, Varus, así que incluso, cuando suba a nivel 6, Hakuhu, sin esperar demasiado, van a poder hacer el combo, me da a mi, y el oro, de la partida, que está totalmente, igualado, ahora mismo, en la top lane, Darsa tiene que estar ligeramente, por delante, gracias a su pasiva, Ninja conseguía la primera sangre, pero a cambio, han dado, dos asignatos, y ahí está, la tenaza de Hakuhu, perfecta, tiene que usar el tsunami, de prevención, Apolo, en grandes problemas, y es que está llegando, Xmithie, y Hakuhu tiene destello, de todas formas, pero usa el ultimate, Shen, tiene que tirar ahí, el barril, pero será feo, ha aparecido justo a tiempo, Xmithie empujado, y Ninja se lleva la kill, segunda para él, en esta partida, que bien ha rotado aquí, el equipo de Envy, buena ultimate, de Shen, le puede costar, mucho castigo, en la torre de arriba, eso sí, y Hugi llega a defender, aquí abajo, cuidado, quiere buscar la onda, de hecho que sobre Apolo, muy fácil, porque no tenía destello, kill para él, pone el intercambio, en uno por uno, y Lyra, que por cierto, está farmeando arriba, así que va a llevarse toda la experiencia, no van a perder demasiado, en el equipo de Envy, y aquí está la tenaza, muy buena, la pompa para pararla, además de la ola, y la incorporación de Smithie, pero respondía rápidamente, Xmithie, a Kujo, que se comía el empujón, y la ultimate, pero Xmithie aparecía justo a tiempo, y Ninja con el muro, tiene una rotación, tres veces más rápida que Oriana, de hecho, le ha cortado el camino a Oriana, si quiere acceder por el río, y aquí a lo mejor, cuando se va todo el mundo, y ven a Hugi, no, ahí ya no podían hacer nada, Apolo intenta colar el slow, pero no tenía destello, se lo habían forzado antes, y dar la onda de choque, en esa situación, para Hugi, es extremamente fácil, que se ha cortado, se va a cortado, o enemigos. Uy, Darson, ¿qué hacen por aquí debajo? Se ha venido de paseo, ha hecho cambio de líneas, ahora mismo el equipo de CLG, cuidadito, que Shen, para defender contra Kaylin Nami, es bastante malo, ahora aprovecha esa zona de protección la parte positiva para él es que con la stabby de ninja y el escudo de doran va a bloquear mucho daño a los básicos hay ninja forzando pero consigue asegurar esa mejor azul y en B sabe que Shen ahí solo no tiene demasiado futuro que además Darshan con Gunplan con los barriles y ya con la trinidad prácticamente completa pues no tiene tampoco excesivos problemas para limpiar y para empujar las oleadas así que decide mover a su botlane que dudan un poco, parecía que iban para medio ahora vuelven para arriba lo mismo que está haciendo la botlane de CLG esto es simplemente farmear aquí tranquilamente para Stixite un spawn y las grebas de Perseket ya no tiene ningún tipo de problema y el primer dragon por cierto que es de montaña está ahí esperando que alguien vaya a reclamarle diferencias de minions que podéis ver que está todo completamente igualado menos que si Nidalee en la partida antes comentábamos que limpia mucho más fácil que un Graves que es un campeón que limpia bien Gragas que es mucho más lento está casi en la mitad de farmeo que Lira y ahí esa diferencia de euro es lo que compensa tanto la pasiva de Gunplan como la kill extra que tiene el equipo de CLG Seraph que en esos intercambios cortos aprovechando el provocar tiene las de ganar a partir de ahí ya no cuidado con los barriles con el castigo en ese daño verdadero que le puede aplicar Darshan gracias a su pasiva esa prueba de fuego y Hakujo que aquí se come la pompa de Afromu de todas formas esta pequeña pelea por la visión conservan ambos sus guardianes no ha recibido mucho castigo tampoco Hakujo del mal en menos y ahí vemos Gunplan está 800 por delante Nidalee está 1000 y el resto de diferencias mucho menores tiene entre su post 200 entre AD carries 200 entre mid laners todo bastante compensado mira que venía a robar los picuchillos aunque Smithy la verdad es que se los lleva todos con decisión con el aplastar con todo el combo Ninja ki apoyando por si alguien daba un pasito en falso recupera la pasiva y está surfeando por la grieta bueno en su trabajo a seguir farmeando sin ningún tipo de problemas se ha llevado ahí un buen castigo por parte de Juhi que le tira la onda de choque ya no tenía más daño para castigar y poco más la última y que en línea se usa muchísimo para eso Seraph después de ese barril ha llegado al castigo que decíamos que podía aplicarle Darshan y Ninja que se quiere dar la vuelta Juhi ahora están problemas el empujón magnífico tiene que usar el destello Smithy llega para cubrirle pero con el muro surfeando por la grieta acompañado con el ultimate de Shen intentaban buscar a Smithy no es suficiente lo que sí que debería ser suficiente para llevarse esta mejor azul aunque Smithy está aquí preparado con el aplastar no se lo llevó Lira además usa el saltito para salir sin problemas con todo el mundo protegiéndole y a los barriles de Darshan que los ha esquivado a la perfección de tal forma tenía su escudo de hechizos debería haberlo podido solventar sin ningún tipo de problemas no ha habido asesinatos de hecho bueno cuidadito ahora Seraph aquí intercambio corto muy bueno con Darshan no ha habido asesinato ha habido una mejor azul para Lira y a ver ahora Hugi que puede estar en mala posición porque venía Hakuhou con ganas de tirarle el destello y la ultimate estaba ahí preparado Lira porque si lo venía en una mala posición destello ultimate una lanza que volase y prácticamente estaba muerto Hugi se comía ahí un poquito de daño pero Afromu listo para protegerle Seraph que es increíble las ganas que tiene de intercambiar con Darshan y Lira más de lo mismo con Smithy cuidadito tiene doble buffo Nidalee pero claro está ahí en el apoyo Smithy se lo oyó es decir que estaba en el apoyo Afromu y esa diferencia en la cura se podía notar y al final ha ido justísimo Smithy lo ha asegurado por un pelito pero la primera torre de la partida la más bueno una de las más importantes por ese extra de oro que le da al equipo que la tira la consigue en B y eso le permite poner un poquito de distancia a la diferencia de oro pero ¿qué están haciendo con esa liga gold ? no se suman a mucho bueno ver qué más ocurre lanzazo que llegaba aquí delira no iba a cazar a Hugi no tan fácilmente nivel 10 por nivel 11 de los solo líneas están los dos junglas ahora mismo en un momento bueno Afromuge va a hacer aquí un poco lo que pueda esperando a que llegue a Stixai se va a llevar ese sub Dito C justo ahí con el último básico con la velocidad extra que le otorgaba a Frommu para que llegase rápido y mejor azul que también va a coger Ninja 2-1 Morelo ahora por un cetro abisal para reducir el daño que reciba especialmente de Hugi que imagino que en línea le está castigando bastante y no quiere arriesgarse y Lira que compra también un poco de resistencia mágica a pesar de que ahora tiene que buscar una perdición del liche pero bueno hace una pequeña pasión en el camino a Frommu que es cogido fuera de posición Ninja usaba el destello para buscarle no ha conseguido impactar ese empujón que hubiese sido la sentencia para Frommu 3 hechizos de invocador perdón 2 hechizos de invocador gastados por Ninja a cambio del destello de Frommu no me parece rentable Lira que ahora está en grandes problemas aunque ese empujón no sé si ha sido el mejor Lira bueno de todas formas aparecía Darshan ahí buena rotación del top laner y el mantenerse unidos de Seraph no le permite mantener la vida 0-2-1 no está cuajando una tan buena partida como antes Lira y Darshan 1-0-1 Trinidad sorbes maleficios botas de reducción de enfriamiento 150 súbditos y si ahora le dan un dragón de montaña pues todavía casi mejor ojo que no hay que olvidarse de él está progresando muy bien Ninja cuidadito que hace muchísimo daño sobre Stixxay Stixxay intenta esquivar todo pero ahí está la flecha y el último básico de Hakuho consiguen asegurar la kill segunda torre también para el equipo de Envy mucho cuidadito con Hakuho y su mazar que es muy bueno muy bueno por lo demás estaba certero y Stixxay que claro 3 contra 1 Afromu se iba a parar al otro lado lo dejaba un poco expuesto y complicadísimo para él reponerse a ver Afromu lanzando por aquí nos cambia en la cámara Envy que solo va a venir a hacerse este cangrejito las diferencias de oro que veíamos Ninja muy poquito por encima de oro de Hugi Seraph que sí que está algo por detrás de Darshan es complicado porque al final Gunplan siempre va a hacer más oro que tú por la pasiva que sea una cosa muy muy rara cosa es cómo lo aproveches si es capaz de hacerlo mejor azul que debería ser para Hugi para el lanzazo X-Middy perfecto si no Lira hubiese robado ese campamento y con dos torres tiradas en V lo único que les queda es la de la calle inferior y por eso Apolo pues ya lo veis donde está ahí con los minions Akujo y Lira que también andan por la zona Lira en una complicación tremenda aún así llega al mantenerse unido suficiente ojo que se ha comido ahí un stun y Ninja que viene a Quilzman Stixi lo tiene complicadísimo el último torretazo la piedra llega Ninja se lleva la kill Seraph que tiraba el teleportar para aparecer en la calle superior no sé si excesivo muy muy buena rotación de Ninja ha cazado a Stixi un poco absorto en tirar esa torreta ya tenemos la diferencia de oro al minuto 20 de NB de media es el primero es muy muy curioso estamos diciendo que el equipo que de media más ventaja saca en el early game es el último clasificado de la liga y en esta partida además son 2236 es el doble de lo que se hagan habitualmente la LCS norteamericana siempre nos tiene preparadas sorpresas ¿quién iba a apostar que enviara al equipo que más ventaja de oro solía llevar al minuto 20 Lira de todas formas está a punto de tirarla por la borda kill para Afromu otra vez fuera de posición 0-3-1 para él no está siendo nada importante esta Nidalee que encima luego se deshincha mientras que Gragas es muy útil siempre y Darshan va a escalar a extremos insospechados con Gunplan a ver Seraf que está aquí solo pero viene mucha gente y no sé si va a ser capaz de defenderse tiene que vender esta torre has visto al mizi pasa de problemas no tiene ahí mucha seguridad primera que consigue el equipo de CLG lleva 3 el equipo de Envy y al final pues más o menos es lo que marca lo que manda en el marcador de oro compensando todos los farmeos diferencias y ese asesinato demás que lleva CLG la diferencia grande son las dos torres todo esto viene por el bufo azul creo que no se lo va a dejar a Ninja se lo va a dejar respuesta breve la que nos ha ofrecido aquí no ni de casualidad le ha tirado todo lo que tenía dos minutos para el próximo dragón de océano el segundo de la partida no está habiendo demasiados dragones lo están tomando con mucha calma es que esta partida está lejos de esas gran 17 kills en el minuto 22 de la primera el cangrejito lo asegura es Mithy intentado robar hasta el último segundo Lira con esa lanza me dices que CLG es un equipo irregular que debería cambiar de AD carry y de medio yo te voy a decir una cosa no me parece que Sticksai sea un AD carry irregular precisamente me parece que es mucho más irregular las actuaciones de Darshan si hubiese que tocar algo Seraph aquí que estará en problemas fíjate todo el CC que tiene Smithy aún así el provocar es bueno llega la ultimate de Darshan se tira el destello se escapa y cuidadito Smithy que está llegando talillas Smithy quiere llevarse la kill se la va a conseguir sobre Seraph y la lanza de Dira que ha ido un poco desviada menos mal que Ninja aseguraba la kill sin ningún tipo de problemas él solo uno por uno jungla por toplaner y en 28 segundos el dragón de océano que no sé si lo van a querer demasiado si tienes una Nidalee a mí me parece que es un dragón que vale el doble porque Nidalee jungla no se hace ítems de regeneración de mana y claro sin regeneración de mana en los objetos si por lo que sea no puedes cogerte el azul que además no tienes nunca ante un asedio ante cualquier situación esa regeneración extra que te da un dragón de océano vale muchísimo la pena Apolo tampoco lleva nada de regeneración de mana en esta nueva build que se hace Varus así que ahí está la importancia ya ver Smithy está aquí poniendo el pechito se ha llevado un poquito de castigo una buena lanza sobre Darshan así no le ha quitado demasiada vida a Darshan que ponía los barriles aquí los ha explotado no no ni porque un poco extraño nos ha explotado por explotarlos casi y el dragón que de todas formas lo empieza el equipo de CLG cuidadito Seraph está split pusheando en la top lane pero tiene esa definitiva para reagruparse de hecho viene con el teleport cuidadito que viene el barril que viene el combo de CLG Hakujo tocadísimo tiene que proteger los Seraph llega también el barril de Darshan que bien lo han hecho entre Smithy y el que tiene que correr hacia atrás buenas cadenas de corrupción para parar Smithy cuidadito con Hugi que lleva el fantasmal la bola hay que ver dónde está la onda de hecho que está disponible dragón que se ha llevado CLG no ha tenido que gastar el teleport de su top laner además diferencia de hechizos lo han hecho perfecto que bien el barrilazo de gragas para cortar la incorporación de ninja con el ultimate dejándolos todos muy alejados y debajo de la ultimate de un gunplan el problema como dices es que si Stixi es un jugador que no sobresale Stixi a lo mejor es un apolo mejorado apolo es una de carry de bajos recursos que se llama o sea tú no le vas a dedicar ni atención ni gankeos ni minions más que lo que se coja a él porque porque se los vas a dedicar normalmente o a seraf o a ninja apolo está ahí farmeando intentando conseguir lo máximo con tiene que sacar la máxima rentabilidad que pueda con muy poquito campeones como Zix por ejemplo le vienen como un anillo al dedo porque hace mucho daño con no demasiados ítems más de ser molesto y así Lira se puede dedicar a otros asuntos Stixi es un poco más de lo mismo no es un tío muy seguro pero que no te va a ganar la partida él solo y cuidadito que tenemos aquí el engage por parte de Envy y seraf que ha aparecido en el lateral apolo se lleva la primera kill y ninja sigue persiguiendo no va a llegar a impactar sobre nadie ahí Stixi y Hugi estaban muy juntitos en un pixel pero se van a mantener una posición segura mientras el equipo de Envy presiona en la calle central contra Darshan va a ser complicado este hombre limpia muy bien con un filo infinito además es lo que estaba diciendo que Stixi es como una versión mejorada es un tío que no necesitas dedicarle toda la atención del mundo para que rinda pero que si le dedicas la atención tampoco supone una mejora clara Doublelift es un tío al que tienes que darle muchos recursos y mucho cariño pero luego te gana la partida al solo a Stixi si le das los mismos recursos muchos no te gana la partida como hace Wild Tartel perdón como hace Doublelift cumple un rol totalmente distinto para mi en CLG es el rol que siempre han necesitado el de equipo porque Darshan y Pobelter eran quienes tiraban del carro lo que pasa que Juhi no tira del carro ni de casualidad no tiene nada que ver y Darshan últimamente tampoco a mi me parece que puedes dejar a Stixi y construir un equipo mejor sin necesidad de cambiar a Stixi que es un tío que cumple muy bien su papel tocaría antes otras cosas sabiendo que tienes esa situación tocaría antes otras cosas cuidado Ninja que usa el destello perfecto aún así aparecía Smithy va a intentar llevarse a Juhi no es suficiente el daño y Juhi que se lleva la racha shutdown aunque ahora Hakujo y Lira quieren venir a por Smithy lanzazos sobre él el eslo de todas formas ha sido eterno dejando clavado a Lira en el suelo lo de que Double Eichem ha sido el mejor ADC de DNA yo no estoy de acuerdo a mi me parece que es el mejor carry de altos recursos por decirlo de alguna forma es un tío que le das el 30% de los recursos y hace el 35% del daño pero es muy muy dependiente de que le des todos los recursos y no sabe cumplir otra función y de hecho si no le das los recursos se enfada y se va del equipo por decirlo de alguna forma creo que Stixey canceló y ahora COG va a ver por su torre se lleva ahí la pompa le cae la torre sigue recibiendo muchísimo daño no va a ser suficiente es un Shen que no aguanta muchísimo es que lo que digo es porque me parece que es tremendamente injusto comparar a gente que hace roles distintos es como querer comparar hay Hakujo hay Hakujo me lo han pillado me tira ahí buen escudito buen daño pero al final la onda de choque llega y Ninja que está por el lateral cuidadito Stixey con algo desposicionado se flashea bien luego en la redención pero bueno Uji 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 se ha venido un poco arriba nos ha cerrado a todos el de Heber se come la pompa y está muerto kill para Darshan y Lyra se tiene que ir estoy totalmente en desacuerdo los equipos grandes no tienen que tener un AD carry que solo sepa jugar AD carry de muchos recursos mucho daño cada equipo tiene un estilo totalmente distinto si cuidadito Apolo estará en problemas el daño que le ha caído en un segundo Smithy se lleva la kill Stixey mataba también a Seraph a Kujo y Lyra que están por aquí ya vivos pero no van a intentar nada y el dragón que va a ser para el equipo de CLG sin ningún tipo de contestación la asegura también Smithy que está cojando una buena segunda partida se baquea todo el equipo de CLG 4-0 4 Uji con esta Oriana y aquí vemos como el face check deja a Kujo estaba todo el mundo esperándole llega al mantenerse unidos tienen que gastar hasta la onda de choque en el support y aquí Ninja lo hacía muy bien y este es el momento en que a Anbi se le va un poquito la pinza fíjate como Ninja deja aquí todo el mundo cerradito va a dar un paso hacia adelante porque se mete Seraph y le cae una pompa por pasarse de agresivo yo lo único que os digo y es mi opinión no es una verdad es que si quieres tener un equipo mejor fichar a dobbling no es hacer un equipo mejor obviamente depende de con quien lo compare pero fichar a dobbling no te va a hacer ser un equipo bueno a nivel mundial de hecho hay equipos magníficos a nivel mundial que no tienen un buen carry desde hace 20 años como Flash Wolves y Ninja que ahora está en problemas serios lo venden perfectamente llega Seraph pero no es suficiente otra kill más para Hugi hay muchísimos equipos de talla mundial que no tienen AD carries de altos recursos como dobbling que no tienen un equipo que no tienen control y os lo digo si puedes mejorar a Stixi por algo mucho mejor hazlo pero si vas a quitar a Stixi para meter a un carry más o menos que te va a dar y quitar lo mismo tal vez intenta mejorar otra línea donde veas una diferencia clara Smithy ahora en problemas tiene que dejar el Nashor el equipo de CLG porque al final es su jungla y está ahí gran parte del peso Seraph que recibe una cantidad de daño tremenda As en la manga no lo va a rematar el escudito no es suficiente Smithy ahora sí otra kill más para él y Dashan cuidadito que está tocado onda de choque sobre Hakujo de nuevo sobre el support Worth porque consiguen la kill Lyra sigue vivo no tiene demasiado maná y CLG va a buscar otra vez el Nashor y Hugi de hecho lo que se busca es parar por completo una posible ofensiva de Envy Ninja que deja cerrado a Hugi van a intentar terminar con su vida buen destello y ahora llega el Tsunami va a cazar a Ninja prácticamente en el último pixel el slow es muy bueno un pujón para quitarse de encima a Smithy pero está ralentizado por todos los lados ahí está un par de básicos una habilidad más de Hugi para asegurar una kill y el slow de Dashan que le va a colar a Lyra barrilazo no llega a impactar salta mucho esta Nidalee pero Dashan lo intenta no pierde la fe se refugia bajo la torre en Lyra mientras tanto Hugi de la calle central Seraph que no puede defenderse del daño Hakugo otra vez cazado fuera de posición el inhibidor de la calle central que cae el de la top lane que va a ser el siguiente porque ahí está tirando la torre el bono de Darshan y ni siquiera necesitan ese inhibidor se van a terminar la partida sale Ninja en 5 segundos no debería ser suficiente la primera torre que cae pulverizada la segunda más de lo mismo Nexo descubierto y Seraph se mete con el provocar han cazado a Dashan se tiene que flashear hacia atrás otro inhibidor que cae la onda de choque que no es la mejor del mundo pero su cliente Stixia ya está en racha afromó algo tocado Apolo cuidadito Apolo pegándose contra todos triple kill para Apolo pero no ha podido más Smithy se ha quedado tocadísimo y va a terminar la partida o no Hakugo usa el destello Hugi se había limpiado esa supresión de todas formas Lyra no puede los minions están pegándole al Nexo Hugi le va a dar un par de básicos más ahí está la victoria Winions 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 bueno Winions con Hugi aunque le ha matado a Smithy y Hugi termina la partida 10-21 CLG pone el 1-1 en el marcador era más importante lo que parecía conseguir las kills Apolo ha estado cerquísima de hacerse casi la penta pero Sai si